China reducirá a partir del 1 de julio los aranceles sobre los vehículos y componentes del sector automovilístico en un gesto de buena voluntad para aliviar las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Según un comunicado difundido por el Ministerio de Hacienda de China, el país recortará los aranceles sobre los automóviles del 20 y 25% actual a un 15%. Las tarifas sobre las importaciones correspondientes a componentes automovilísticos se recortarán al 6%. Los analistas consideran que esta desgrabación de impuestos forma parte de una serie de anuncios políticos con los que el gobierno chino quiere mostrar su compromiso con la apertura económica.